Este comité ha venido dando un abordaje integral a cada uno de los casos desde el punto de vista económico, social, de salud, emocional, mental. Hemos trabajado de forma solidaria también para la población en condiciones de vulnerabilidad que se ha venido viendo afectada por esta emergencia de uno u otro modo, por disminución de sus jornadas laborales, por pérdida de sus trabajos, situaciones de depresión, situaciones emocionales que les han afectado mucho su salud. También quería informarles que para tranquilidad de la población, este comité municipal ha venido trabajando también en la habilitación de posibles albergues de acuerdo a los nuevos lineamientos COVID que existen en el país para evitar los posibles focos de transmisión en caso que haya que albergar poblaciones vulnerables a causa de algún desastre o una emergencia tecnológica o natural. Entonces, sí les quiero insistir en que estén tranquilos, que se ha venido trabajando y que cualquier emergencia que se presente en el cantón va a ser debidamente abordada por el comité municipal con todos los protocolos de seguridad y de saneamiento que establecen los lineamientos COVID para el abordaje de cualquier emergencia. ¡Gracias!